Gente, vamos aquí, camino para la boda de Nicole, así que ya ustedes saben, aquí va el combo completo. Vamos más juntado, más juntado con la situación, que es la situación dominicana ahora mismo. Mira, mire, estamos un poco tarde porque nos cogió lo tarde, estamos un poco tarde porque nos cogió lo tarde. Nicole, cuando tú veas esto, por favor. Pero nada, vamos aquí. Cuando tú veas esto, por favor, no diga nada. Le voy a dar un poquito más de detalle, vamos en el carro de Joel, en el carro nuevo de Joel, el CV. Pruebate un camarazo, bebé. Y nada, gente, estamos aquí, vamos camino para New Jersey, estamos a 51 minutos según el GPS. Vamos a ver qué pasa en el tranqüe del camino. Activo, peace. No olviden suscribirse al canal, comentar, darle like. Yo voy a poner toda la información aquí abajo, mi Instagram y todo. Señores, apoyen. Métanse ahí, apoyen, que todo lo hacemos para ustedes. Así que ya ustedes saben, mi gente, ¿por qué no digas algo? Nada, corre intro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque usted come plata, mira todo. Ese no es el caso de los americanos. Los americanos aquí es obesos y ahora los chinos, los chinos tienen mucho, mucho menor porcentaje de enfermedades. Hay que entender, hay que entender que el manejo de la pandemia por este presidente ha sido mal manejo. La cara muerta porcentaje. Solamente de 150 a los 150 años de pesada. Me avisa, por si acaso lo quiero decir. Me damos en roda. Eso, eso. Pero no a mí. Estamos nerviosos. Vaya maestro. Bueno mi gente, Nicole se acaba de casar. Así que ya ustedes saben, estamos activos aquí en la bodadilla. Llegamos un poco tarde. Bueno mi gente, acabamos de casar. Acabamos de casar a Nicole. Así que ya ustedes saben. El motivo de la venida para acá fue eso. La boda de Nicole. Ahí está ella, ahí está mi tía. Aquí está la familia completa. Así que ya ustedes saben. Manténganse conectados que ahora vamos para la chencha. Bienvenido. Bienvenido. Gracias mi hermano, gracias. Bienvenido. 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 Algo de salir de la boda. Ya estrujado, sudado. Harto. Que yo no he la llave. A eso que uno viene a la boda. Y nada mi gente, estamos aquí. Ya vamos para New... Para Don Island. ¿A dónde vamos? Estamos en New Jersey, estamos en New Jersey, vamos para Don Alan, aquí están los tigres en la calle, ahí está el viejo, vamos a ver, vamos a esto aquí, el espacio de coche, ahí hay otro, el tigre es recomendado para atrás, estamos aquí en Nua, sabes, medio guachado, porque ustedes saben que es con Nua, aquí hay que estar, Emma yo estoy logrando y ella tú sabes, con la cámara cual, y nada mi gente, estamos activos, vamos a irnos a currar mucho en el carro, si no, Nos vemos la próxima, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, darle share a los videos, yo voy a poner toda la información del canal aquí abajo, junto con mi Instagram, denle para allá mi gente, que esto lo hacemos para ustedes, así que ya ustedes saben, muy nada, peace, out Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.